Me trata de cara Lo que pienso es brindir Ni necesaria nada Mi aluncio cuando muere Cuida tu madre Mami, esto es para los dos Quieren vacunarme No te gusta puta Yo lo siento Un día en el sur Es un día por mi En tu hogar Es un hombre que me cuida De la espalda De lo que me usa La fiesta de todo eso me salva yo yo de fuera pero se cree que son de verdad yo lo he escuchado hablando que son real que son humilde que humilde no lo dice y si lo dice pues perdió la humildad que a varias veces me han tirado de no toche de no toche de no toche lo he logrado ha sido por mi ok es loco es 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 hay no Como somos en el sur, como en el sur. Andi que es en el sur. Vi que nadie know what I do.